Música Amigos de Agriforme, qué placer reencontrarnos en esta mañana de sábado 29 de julio, lindo, para levantarse temprano, comenzar a preparar los ñoquis como cada 29 con bastante papa, eso sí, muy poca harina, bastante papa, unos ñoquis caseras, un buen tuco, qué rico realmente, un buen estofado, que además invita a una jornada como la de hoy. Vamos a abordar varios temas, nuestro compañero Mauricio Larregui nos va a acompañar en el último bloque, como es tradicional, porque estuvo en Nueva Albecia el pasado fin de semana, porque se realizó la fiesta nacional del chocolate en su novena edición, se lo vamos a contar indudablemente en el programa. Hubo una importante firma de convenio en las últimas horas entre el Instituto Nacional de Colonización y la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, vamos a estar hablando en algunos minutos con las autoridades de CONAPROLE y también de colonización, es un convenio de cooperación institucional a efectos de mejorar la infraestructura y generar conocimiento de los sistemas productivos de familias colonas. Vamos a hablar de este tema. Hoy vamos a contarles a ustedes un trabajo que se viene realizando ya hace algún tiempo y que tiene que ver con Aguas Uruguay, una iniciativa que ya tiene algunos años en el mercado de gran convocatoria y gran tecnología, se lo vamos a contar en instantes. Con Ignacio Morales, titular del escritorio Morales Colombo, vamos a hablar de lo que será un nuevo remate de platería y piezas criollas, la plata que realmente anda muy bien, que ya es un escritorio, una firma que ha colocado no solo dentro del Uruguay sino fuera de frontera, platería de primer nivel, un remate que se va a realizar el próximo 12 de agosto, los detalles lo va a brindar justamente Nacho Morales. Y Mauricio Larregui, reitero, fiesta nacional del chocolate en Nueva Albecia, así comienza Agriinforme. ¡Canta corazón! ¿Cuánto falta para vernos de nuevo? Ya no tengo nada más que inventar, si me das en lo que hay a las nueve te paso a buscar. Y te voy a contar un secreto, siento que eres mi otra mitad, tal parece que cuando estás lejos no puedo respirar. Y es verdad que me gusta el silencio, pero cuando me encuentro me falta tu voz, y es verdad que hasta un fin de semana no es fin de semana, si no estoy con vos. ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita en la mañana, contigo me imagino desayunos en la cama. ¿Qué falta para volver a vernos? Va a estar cerquita de tu boca, seguro se me ocurre alguna linda idea loca. Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al Productor Rural. Para comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria, lo decíamos hace algunos minutos nada más, se firmó un importante convenio entre el Instituto Nacional de Decolonización y la Cooperativa Nacional de Productores de Leche, CONAPROLE. ¿De qué se trata? Lo vemos en el siguiente informe. El convenio más bien es una reafirmación de la buena relación que hay del Instituto con CONAPROLE y con todas las industrias pequeñas lácteas que hay en el país. Pero en especial con CONAPROLE, en donde la mayoría de los colonos lecheros son remitentes a CONAPROLE. Siempre lo digo porque nos decía el directorio pasado, hay colonos remitentes que son de mejor nivel que los productores normales que no son colonos, o sea, de alta productividad y de alta exigencia. Nosotros, a todos los que saben del Instituto, de la historia del Instituto, esto es una confirmación de que ahora CONAPROLE nos aporta a la caminería, al tratamiento de agua, de fluentes, a la energía eléctrica, es decir, con susténico, a la capacitación. Nosotros aportamos capital para esa capacitación, más todo lo que estamos haciendo en el sentido de mejorar la calidad de producción del colono, que se complementa con el programa de esta vía del lechero, cuando compramos un predio por un problema de escala y ampliar el área, con los campos de recría, que son fundamentalmente los que funcionan mejor, son los que tienen que ver con la lechería. Un productor en su predio chico tiene solo las vacas en ordeña y las vaquillonas van para el campo recría y les devuelven ya una vaca a punto de parir. O sea, eso todo lo aporta el Instituto, o sea que por encima... Y este convenio lo que hace es, digamos, fijar metas enmarcadas dentro de lo que es la capacitación por parte de los técnicos CONAPROLE, por ejemplo también el aporte de Proleza, de Proleco. Nosotros entre poco vamos a tener el crédito Banco República, que va a ser fundamental también para esto, sin pago de intereses, ¿verdad? Entonces, lo que yo destaco justamente es el cuidado de que el colono no pierda ruedas en las exigencias del mercado, que es muy importante porque el productor familiar chico que mira para atrás y no tiene nada, evidentemente nosotros aportamos algo muy importante que es la tierra, ¿no? Porque tiene la familia del productor, ya hoy tenemos colonos, lecheros, hijos de, nietos D, que siguen trabajando, en algunos casos ahora hay algunos casos que han decidido comprar sus tierras, les damos esa facilidad también, hay 4 o 5 productores lecheros que quieren comprar sus tierras y ser propietarios, pensando en, como todo productor uruguayo, de ser propietario, ¿verdad? Pero el convenio en sí remarca una muy buena relación y compromete a las dos instituciones a tener un compromiso con el productor, específicamente el productor de leche. Como veíamos, autoridades del Instituto Nacional de Colonización hablaron de este importante alcance, de esta importante firma de convenio sobre infraestructura y conocimiento de lo que son sistemas productivos, base a si habrá conocimiento al respecto, vamos a hablar ahora con autoridades de CONAPROLE sobre este tema. Todos estos convenios firmados entre instituciones que compartimos muchas cosas en común son fundamentales, pero en el caso de la cooperativa nosotros tenemos uno de cada 5 productores es colono, tenemos más de 300 productores colonos y el perfil de los colonos es fundamental dentro de la cooperativa porque son familiares, son gente afincada en el campo, su mayoría, y ese perfil es sumamente importante y bueno, hoy estamos firmando un convenio que venimos ya en parte ejecutándolo, esa es la verdad, hoy estamos dando la rúbrica, pero se está trabajando mucho en lo que es coordinación con colonización desde hace muchos años, se ha trabajado, son instituciones que trabajan muy bien juntas y la verdad, CONAPROLE tiene todo un grupo de técnicos en productores que se dedica a lo que es el asesoramiento desde la parte de caminería, de infraestructura, de efluentes, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y bueno, estamos brindándole en conjunto con colonización a los futuros colonos y a los colonos actuales una solución mejor para que puedan tener una mejor calidad de vida y se sientan muy bien y muy cómodo en su lugar de trabajo y en su lugar de vida, ¿verdad? Javier, ¿cómo creció esta agua? Espectacular, Javier, espectacular, la precisamos más que las manos, es muy buena para todo el país, es muy buena para las zonas urbanas también, para la metrópolis también, pero para lo que es la producción en el campo ha sido fundamental. Si bien hubo unos fríos muy intensos que creo que lo hemos conversado contigo, en realidad se necesitan, se precisan, es el momento de que vengan y bueno, la verdad es que hoy se ve un crecimiento muy interesante del pasto, tenemos un forraje que como se nos, debido a la seca, se nos anualizó la producción de pasto, fuimos mucho a avenas y regrases, hoy tenemos un buen volumen de pasto que nos permite producir y bajar algo los costos en un momento que realmente está complejo todo lo que es el mercado internacional y la venta de nuestros productos al exterior, ¿verdad? Es sumamente importante, nosotros tenemos más de 300 colonos, o sea que uno de cada cinco productores por lo menos es colono, además lo que tiene también mucha relevancia y muy importante para nosotros es el perfil del productor colono, que es un productor familiar, que es la esencia de la cooperativa y por eso también tiene una doble relevancia poder firmar este convenio, que lo que hace es poner en papel y con ciertos plazos algunas condiciones de un trabajo que de alguna manera se viene haciendo siempre con colonización, la relación interinstitucional es muy buena por esto y por otros temas. Sí, de hecho son varios los convenios que se han firmado con colonización, ¿no? Sí, sin duda venimos trabajando en el tema de energía eléctrica con UTE, que bueno, se viene avanzando. En verdad debo reconocer que nos gustaría poder ir más rápido por la necesidad de los productores, que es mejorar la calidad y la potencia, poder pasar los productores a energía trifásica. Hoy la energía es sumamente importante, va muy asociada a la tecnología, el tratamiento de fluentes que debemos hacer en los tambos por el cuidado ambiental, requiere de equipos de potencia, entonces es imprescindible poder avanzar rápidamente en lo que tiene que ver con el proyecto de UTE y colonización y con APROLE, con OPP, también estamos varias instituciones, varios organismos trabajando en esto, que ojalá podamos andar más rápido. Pero este convenio en sí lo que hace es seguir trabajando, con APROLE hace más de 10 años tiene un equipo multidisciplinario que es el programa Tambo Sustentable, donde abarca un montón de áreas en el tambo, como es la caminería, la distribución de agua, el tratamiento de fluentes, bueno, sombra, la eficiencia energética y bueno, abarcar desde todo punto, desde todas las necesidades que puedan tener los colonos con este equipo y desarrollando proyectos a medidas que se haga eficientemente, que funcionen bien y que se haga de forma eficiente la compra también de equipos que son necesarios, que ahí participa otra área de CONAPROLE que es PROLEZA, que ya tiene mucha experiencia y mucho desarrollo en lo que tiene que ver con el tratamiento de fluentes. Para los productores, esto, colonización del convenio pone una suma de 24.000 dólares por dos años, que es para pagar la asistencia técnica de los proyectos, además después paga los proyectos, pero a los colonos que quieran ampliar algún proyecto, también está a disposición la parte financiera de CONAPROLE con PROLEZA. Enseguida de la pausa vamos a conocer Aguas Uruguay, este emprendimiento que ya tiene algunos años en nuestro país y que realmente aplica la mejor tecnología para este sistema. El diálogo va a ser con Eduardo Barloco, director de Aguas Uruguay Instantes.